¡Hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todo vaya fenomenal, que todo vaya genial, que todo vaya fantásticamente bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo que me habéis avisado en los comentarios que había salido un tráiler de los nuevos dibujos de Mortal Kombat. Así que si os parece bien, empezamos. ¡Oh! Se ve muy, muy bien, ¿eh? ¡Oh my god! Ya estamos ahí, vamos a tope. ¡Ostras! ¡Qué guapo se ve, ¿no? ¿No? ¿Habrá violencia? ¡Ay, qué mal me cae Raiden, eh! ¡Wow! ¡Qué guapo el Scorpion! ¡Scorpion Revenge! ¡Ay, Kitana! ¡Ay, Liu Kang! ¡Madre! ¡Qué bueno su cero! ¡Guau! ¡Tiene muy buena pinta, eh! Me parece que sí. ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué malo! ¡Bajo! ¡Guau! ¡Tiene muy buena pinta! ¡Ay, qué malo! ¡Ostras, tú! ¡Buah! ¡Tiene muy, muy buena pinta! La verdad que la quiero ver. ¡Dadle like si queréis verla aquí en... Bueno, no, a ver. No. Iba a decir que si queréis verla, pero no se puede. O sea, todos sabemos cómo funciona YouTube y que esto no podemos subirlo. Bueno, no podemos hacer una reacción de la película de Scorpion Revenge porque, vamos, que si no... YouTube nos dice... Bye, bye, chicos. Pero tiene pintaza. Yo lo quiero ver. Yo lo quiero ver. Dadle like si queréis verlo vosotros también. Más adelante, una vez que la vea y demás, poder hacer, pues, igual un... un comentario o demás. Pero, 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 pero... Pero por lo que he visto así en el tráiler, muchas veces no te has de fiar del tráiler porque te enseña cosas que dices ¡Buah! ¡Qué hype! Y luego dices ¡Uy, qué flojo! ¿No? Pero, ojo, los gráficos... O sea, los gráficos. Ojo con... con los dibujos, lo bien que están hechos, los colores... No sé. Se ve que hay bastante fuerza, bastante poder en los personajes. Y nada, comentadme aquí abajo qué os parece. Contadme las sensaciones que tenéis. Y espero que os haya gustado el vídeo. Si así ha sido like. Si no os ha gustado, no pasa nada. Y si es la primera vez que traéis en el canal y no os disgusta, no dudéis en suscribiros. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!